Estamos viendo un final de entrenamiento Sebastián Groyan Fue un ejercicio con su entrenador Le puso un coñito ahí Recién terminan de entrenar con Clemont Hicieron un sielcito y ahora que terminó Clemont está haciendo físico Y Groyan Fue un último ejercicio con su entrenador ¿Cómo es el ejercicio, Oki? Lo estás viendo hace rato El entrenador le está tirando arañas voladoras O sea, sin peso Todos mocos, sin peso Algunos muy cortos Groyan tiene que pegar derecha a donde está el coñito Ahí va el primer moco, mirá ese moco Pero está totalmente despacio y sin peso Ahí va, mirá Despacito Para que Groyan haga toda la fuerza Ahí va Y ahora está jugando largo No está... Me está haciendo generar fuerza Ahí la generó bien, ¿eh? Tiró saltito Ya es la zona donde pica la pelota Justo esa la dejó en la red Ahí lo tenemos a Clemont Recuperándose de la última pasada que acaba de hacer Ahí va Globito Y Groyan que hace la fuerza ¡Vale! 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 La zona de pique Un ejercicio muy simple Puede hasta parecer tonto Pero que ordena muchísimo las piernas Y ayuda a generar fuerza Entonces después cuando la pelota viene con peso Golpea desde el otro lado Es mucho más fácil Generar tiros potentes y rápidos Estudios ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!